Música Siempre comenzamos con la parte industrial y me gustaría invitar a nuestros panelistas y amigos a subir. Les voy a pedir a Carlos García Varela, que es el director de Logística e Industrial, obviamente Coldwell Banker Commercial. A Bruno Martínez, que es el CEO en Campus Industrial, en la Universidad de Guadalajara. Enrique Garduño, que es el CEO y fundador de SkySense. Y a mi amigo José Carlos González, que es el CEO y fundador del Grupo Sinau. Por favor, un aplauso para ellos para que suban aquí al extraño. Gracias. Pues bueno, como platicamos y bien decía Ericko, en este panel siempre tratamos de tocar las dos partes de negocio. Número uno es la parte industrial. El mercado industrial en toda la República es el motor de todo lo que va detonando las ciudades, inversiones. Y la otra es la distribución, que es donde habla perfectamente la parte de logística. En México tenemos el fenómeno de nearshoring, que a mí me gusta llamarlo mejor relocalización. En nearshoring y en Estados Unidos reshoring estamos viendo una atracción por los costos, que todo el mundo ya conocemos, no vale de más estarlo repitiendo. Pero lo que es una realidad es que muchas empresas asiáticas no están cerrando en China ni en otros países, más bien se están expandiendo a la parte de Estados Unidos y México para poder tener esa relocalización y poder tener los productos en tiempo. Esto tiene sus retos, obviamente, y bueno, en la República Mexicana pues hemos hecho una reconfiguración también, porque ahora todo mundo pensaría que los proyectos nuevos principalmente llegan a la frontera, pero la frontera pues saben que es una extensión principalmente en el norte para el principal comprador que es Estados Unidos, pero los puertos también juegan un punto importante. Los puertos mexicanos también para mí cuentan ya como frontera en la parte de mover carga. Y me gustaría dar unos datos del puerto de Veracruz para que vean ustedes la dimensión de lo que están haciendo y que obviamente esto va a beneficiar directamente al Estado de Puebla. El puerto de Veracruz es el segundo movimiento de contenedores, el principal es Manzanillo, y lo que está haciendo Veracruz es los procesos de comercio internacional y local que viene la administración portuaria, está indicando que en el cierre del 2023 se contabilizaron alrededor de tres millones de toneladas de carga. El puerto opera a 27 líneas navieras con 54 rutas internacionales. El tipo de carga que más se maneja suma más de seis millones de toneladas hasta el primer trimestre, en el mes de enero de 2024. Le siguen los granos agrícolas con cinco millones y después hidrocarburos con tres millones de toneladas. Los graneles minelares continúan un listado con tres millones de 915 mil toneladas. Y la carga suelta tuvo un registro de un millón 311 mil en uso de contenedores. Los vehículos, porque es un puerto ligero, para vehículos ligeros los barcos son los rorros. Y tiene una exportación de 989 mil vehículos con 892 toneladas. Y finalmente los fluidos de petróleo con 665 mil y 900 toneladas. Para este 2023 el puerto está haciendo una inversión en el tema de aduanas, una modernización. Y sobre todo está haciendo hincapié en la parte ambiental. Y vuelvo a decir todo lo que tiene que ver toda la costa, porque si volvemos a hablar en el tema de frontera, pues los puertos van a ser una carretera marítima para poder enlazar todos estos productos de Asia. Y si estamos hablando ya del puente o proyecto que es el Istmo de Tehuantepec, pues van a tener ahí todavía un poco de más beneficio para esta zona. Yo siempre dije y hemos visto en los foros que las condiciones y el vecino están en el norte, pero los recursos naturales están en el sureste. Entonces, hay una gran oportunidad para todo el tema ambiental y demás, hacer esa conectividad y hacerlo de una manera responsable y obviamente tener más negocio aquí en la región. Le voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas que se presenten en dos minutos y empezamos la conversación. Bueno, yo soy Enrique Garduño, soy el CEO y fundador de SkySend. Somos una empresa que nos dedicamos a hacer soluciones de energía detrás del medidor. Ahorita estamos muy activos en el tema de parques industriales en los últimos dos, tres años. En Baja Sur también estamos haciendo muchas cosas y ya les platicaré con más detalle más adelante. Perfecto. Bienvenido, Bruno. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, gracias, Érico, Emiliano, Memo, como siempre, poder participar en este gran evento que siempre organizan y que son los mejores de México, definitivamente. Y bueno, yo soy Bruno Martínez, soy CEO de Campus Desarrollos. Nosotros estamos basados en Jalisco. Actualmente soy presidente de la Asociación de Parques del Estado de Jalisco y desarrollamos parques a gran escala. Nuestros inversionistas son desarrolladores institucionales, fondos de pensiones canadienses, nacionales y extranjeros. Y bueno, encantado de poder participar y platicarles del Nearshoring, que yo siempre he dicho y lo digo, esta es la década de México. Gracias, Bruno. José Carlos, bienvenido. Muy buenos días a todos. Gracias, Guillermo. Gracias, Érico, por la oportunidad de estar aquí. Como siempre, un honor estar en tan grandiosos foros como los que hacen. Mi nombre es José Carlos González, yo soy CEO de Novotec Sinao. En Novotec Sinao tenemos al momento tres millones de metros cuadrados ya desarrollados de parques industriales enfocados a la logística y almacenamiento última milla. Cabe mencionar que la logística en estos últimos tres años ha tomado un rol muy importante por los mismos efectos del Nearshoring y el Megshoring. Estamos y tenemos presencia en Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Baja California Sur, entre otros. Y bueno, pues vamos a estar aquí hablando de todas las oportunidades que estamos viendo, porque como lo dice mi compañero aquí de campus, yo también creo que estos seis años que vienen es nuestra oportunidad y de todos nosotros depende si la tomamos o la dejamos ir. Gracias. Me creo que chivo. Buenos días. Bueno, buenos días. Soy Carlos García Varela, soy vicepresidente del área industrial de Coldwell Banker Commercial. Vemos prácticamente toda la República Mexicana en el tema industrial. Tengo alrededor de treinta y tantos años en este negocio, ya sé que parezco más viejo que lo que me ven. Muchas gracias por la invitación. Estoy de acuerdo con todos ustedes que es un momento… No se va a volver a repetir en México. Tenemos que aprovechar la oportunidad que estamos viviendo cerca del Nearshoring y hay que ver cómo traemos esa inversión aquí a Puebla. Gracias. Perfecto. Pues como dicen todos, bueno, ya tenemos veinticinco años. Igual Carlos ya tiene bastantes años en el mercado y por lo menos no somos los más viejos, por lo menos somos los que más hemos promovido en los años y lo que más nos gusta es generar ese contenido. Dividimos aquí el panel en una estructura bastante interesante. Tenemos una empresa de servicios a nivel nacional e internacional. Tenemos una empresa que está apostando mucho por el mercado doméstico y trayendo también todo tipo de inversión muy enfocado a logística y sobre todo a brindar soluciones en tiempo y costo, que es lo que la gente está buscando, todo el mundo está buscando tener todo al menor costo posible y en un tiempo, casi casi para el mismo día, como lo hacen en otros países. También tenemos una empresa desarrolladora muy exitosa en Guadalajara que finca todo su expertise en la parte financiera y sabe medir muy bien el timing, de dónde invertir, de cómo hacerlo y sobre todo con usuarios bastante grandes en una nueva ola de la parte industrial. Y por la parte de energías renovables, es un tema que todo mundo pregunta qué va a pasar, porque pasaremos en la segunda ronda al platicar de eso, porque se promueve mucho todo el crecimiento que está viniendo, pero hay que tener mucho ojo en la infraestructura y sobre todo en los servicios que se puedan dar tanto en la parte de infraestructura física como en la social. Entonces, bueno, voy a comenzar contigo, Carlos, tú que traes números y que eres la parte de servicios y que tienes usuarios internacionales. Platícanos cómo está el mercado de Puebla, también un poquito de lo que está pasando en Tlaxcala y los verticales que atienden. La verdad es que nosotros consideramos el mercado de Puebla junto con el de Tlaxcala. La verdad es que tiene un inventario aproximadamente de tres millones de metros cuadrados. La verdad es que hay un potencial importante en Puebla y Tlaxcala para el crecimiento industrial. Si hacemos números, hoy por hoy no tenemos mucha construcción, no tenemos parques industriales institucionales en Puebla. Y hay cero disponibilidad. Ahorita oía, Cindy, que hablabas de un 8 por ciento de disponibilidad, yo creo que está por abajo del 8 por ciento, Cindy, pero la verdad es que nosotros consideramos, igual que ustedes en Cushman, el tema de naves clase A. Y la verdad es que no hay naves disponibles en el mercado y parques que tengan la infraestructura requerida. Hay un nicho de mercado muy importante que se está queriendo venir a Puebla, que atiende el mercado automotriz, metal mecánica, y nos falta un desarrollo per se. ¿Qué es lo que podemos ponerle acento al tema de Puebla? Es el tema de la infraestructura. Puebla tiene capacidad eléctrica, cosa que en el norte de la República Mexicana no hay capacidad eléctrica y podemos aprovechar esa pequeña ventaja contra el resto de los estados del norte. Sí, ese es un llamado a tiempo, porque al final, como dije, los recursos naturales son importantes. Y en una sociedad que está en crecimiento, pues obviamente estás a tiempo de poder dar esas rutas y poder obviamente crecer esa conectividad. Y no se trata de robarle a los clientes a otros estados, simplemente de dar las mejores condiciones, y sobre todo en calidad de vida y demás. Bueno, otra regreso contigo, Carlos. Pero Bruno, cuéntanos, en la introducción que di de las condiciones actuales y toda la ola que hay, que aprovechaste estos 10 años, también viene la parte financiera. Platícanos un poquito de las implicaciones que hay en las capitalizaciones del mercado. Bueno, sí, digo, como bien saben, el tema del near-shoring, yo siempre lo he dicho, si nos remontamos a fechas del 94, cuando inició la primera ola industrial y donde se desarrolló el mercado industrial en México, pues era una ola, ahora esto es un tsunami. ¿Y qué implica como tsunami? Que tenemos que estar listos, como bien dice, la disponibilidad. Y creo que el mercado ha cambiado mucho y ahí es donde empieza a jugar el tema financiero. ¿Qué pasa? Normalmente el mercado tradicional industrial era, llegaba un cliente que quiere establecerse en un estado en específico y dice, bueno, yo quiero un edificio industrial con estas características y esto. Entonces, pues llegaba el desarrollador y buscaba un fondo, un financiamiento y ya con un contrato de arrendamiento y se hacía un build-to-suit. Ahora, ya no es así, ahora yo le llamo expect-to-suit, o sea, hay que desarrollar un edificio especulativo de cero para que se rente en dos o tres meses antes de que se termine el edificio y hacerlo lo más estándar para ya las adecuaciones finales a cero. ¿Qué implica eso? Que yo sí lo digo y lo he dicho todo, el sistema financiero no lo entiende. No entiende este tema de medir cómo puede medir ese riesgo. Les dices, ay, voy a construir un edificio especulativo y le salen ronchas a todos los comités de riesgo de los bancos, porque obviamente no se sabe cuál va a ser la fuente de pago. Entonces, ese es un gran reto que tenemos. Y el otro reto es también esta turbulencia financiera que después de la pandemia hemos tenido, el tema inflacionario, las tasas de interés, que el costo de capital está siendo alto y que de repente empezamos a competir con proyectos hasta de Estados Unidos. Los rendimientos son muy similares a veces. Yo creo que esta tendencia va a empezar a regresarse otra vez. Entonces, creo que el mercado mexicano tiene un alto potencial. Y yo sí les digo, la verdad, México no es Nuevo León. Creo que hay polos de desarrollo súper importantes, como Puebla. Yo creo que es un ancla súper importante de conectividad entre el puerto de Veracruz y Ciudad de México. Y les pongo el ejemplo muy claro en el caso de Jalisco. Nosotros en el corredor industrial que ha crecido más en los últimos años ha sido el salto, que pasamos de 900 mil metros cuadrados a más de dos millones de metros cuadrados y se convirtió ya en el segundo corredor más importante después del Estado de México. ¿Y por qué? Porque tenemos el puerto de Manzanillo y tenemos el aeropuerto que se está desarrollando, donde vamos, Jalisco ya es el número uno en carga a nivel operaciones y una vez terminado el aeropuerto seremos el número uno en carga a nivel nacional en todos los rubros y por las frecuencias. Un logro importante es también la transportación aérea, que es importante. En el 2020 se transportó el primer cargamento de aguacate de Jalisco a Dubái. Entonces, digamos que yo creo que sí hay un polo de desarrollo y tenemos un tema muy importante también, que es una revolución industrial que estamos viviendo. Ahora ya no llamamos… o sea, no sólo son coches eléctricos, son coches electrónicos. Y viene una revolución donde aquí tenemos la oportunidad de que lleguen las empresas a establecerse y desarrollemos la proveeduría local, porque esa es la que se queda y esa es la que va a generar el desarrollo económico de cada Estado. Sí, y en esa parte local… ahora voy contigo, José Carlos, porque estamos hablando siempre de lo que se puede exportar, los famosos tiers y demás que tienen que ver para la parte de ensamble y demás, pero la parte doméstica ahí también ha crecido mucho. Uno va inclusive a Monterrey, a otras ciudades de Guadalajara, la parte del Bajío y demás y los CEDIS que están haciendo ahora empresas globales como Walmart o los mismos nacionales como Copil y demás que manejan su propia logística, pues siguen creciendo. Y va una demanda en todo bien los costos, porque hay a lo mejor empresas que no se pueden instalar en un grande parque por el tamaño, pero también hay gente que atiende ese mercado que estoy diciendo. Y ahí me gustaría contigo, José Carlos, que nos platiques un poco de cifras que están haciendo ustedes para atender a esta demanda local y sobre todo cómo hay crecimiento, no solamente en la parte del centro de México, como se veía, sino también hay otros polos de desarrollo. Exacto, ministro Mago Guillermo. Fíjense que algo muy interesante en el efecto del near-shoring es algo que en Sinao lo llamamos el mex-shoring. El near-shoring está sucediendo, es una realidad. En Estados Unidos existen mil trescientos millones de metros cuadrados techados de naves industriales y en China existen mil millones de metros cuadrados techados. De esa cantidad de dos mil trescientos millones de metros cuadrados, sí o sí se van a relocalizar, y no tanto relocalizar como decías, sino expandir, el cinco por ciento de esa cantidad a México. ¿Por qué? Porque desde el COVID tuvimos el cierre de fronteras, el cierre de puertos. Entonces, imagínense el proveedor más grande de Estados Unidos, que era China, de la nada china, le dice, oye, ¿saben qué? Tengo una pandemia y voy a cerrar el puerto no sé cuánto tiempo, de aquí a que lo resuelvo. Subieron sin suministro cuatro meses, ¿sí? Eso que provocó que al aperturar nuevamente estos puertos, pues la demanda instalada, más la que no pudieron atender en esos cuatro meses, provocó un cuello de botella. Entonces, en ese cuello de botella que se provocó, al día de hoy todavía tenemos de 30 a 70 días de retraso de contenedor de China hacia Estados Unidos. No que se tarde eso, sino que llega y se espera para descargar. También sucedió la guerra Ucrania-Rusia, Rusia mayor proveedor de combustibles en el mundo, saca eso de la canasta globalizada. Ucrania, el mayor proveedor de fertilizantes y de semillas en el mundo, sácalo también de la jugada, pues están en guerra, ¿qué pueden hacer aunque quisieran? Por eso vivimos las inflaciones que se vivieron el año pasado. Y ahí Estados Unidos dijo, ¿saben qué? El mundo cambió. Yo ya no le voy a apostar a la globalización, voy a apostar a la regionalización. Entonces, por mandato presidencial y con la resolución del TECMEC, se dijo, ¿saben qué? Váyanse a México. Y China, China también muy inteligente, dijo, Estados Unidos quiere comprar producto mexicano, va a comprar producto mexicano de empresas chinas. Entonces, en estos momentos se está viviendo una competencia directa entre Estados Unidos y China por ver quién llega primero a México. Y en los efectos del New Shoring que están llegando, y como bien lo dijeron, el sector industrial de México no es Nuevo León. Nosotros en SINAO vemos 32 diferentes Méxicos, donde estos 32 diferentes Méxicos también estamos compitiendo internamente para tomar parte de ese mercado del New Shoring. En el 2000, a finales del 2022, inicios del 2023, Mérida agarró el 8% de ese New Shoring. Le ganó a Tijuana, porque en Tijuana claramente sabemos que tenemos un 0.1% de disponibilidad. Deberían de ponerle cero. Centro de distribución que se construye, centro de distribución que se arrenda. Entonces, en este sentido, este tipo de ensambladoras y este tipo de empresas que vienen aquí a ensamblar y a producir, pues solamente van a hacer eso, ensamblar. Tesla no produce todos sus componentes, sus diferentes 18 mil componentes. Para eso necesita a la proveeduría internacional y mexicana, ya que del 100% de estos proveedores de autopartes, el 70% es mexicano. Y nuestra economía, el 90% del PIB, va generada por pymes. Ahí es donde entra el Mexoring, que es la relocalización de empresas mexicanas de un estado a otro. Y es donde estamos apoyando mucho. Nosotros siempre buscamos estar cerca, no más de dos horas, una hora, de un cliente final. Y les voy a contar de un caso muy particular. La Paz. En La Paz hicimos el primer parque industrial logístico del estado. Y cuando llegamos a La Paz hace cuatro años, pues se nos quedaban viendo así como de qué están haciendo aquí. Y como decía Memo, los puertos se vuelven frontera. El estado de Baja California Sur, si vemos el mapita que tenemos allá de Novotec, todas sus mercancías llegan vía marítima. Entonces, todas las empresas y el usuario final, ahí se llamaban los hoteles de Cabos. Entonces, ¿qué sucedía? Que la empresa del centro de distribución, por ejemplo, de Grupo Ley o de Walmart, tenía sede en Guadalajara. Y pues imagínate, distribuye a diferentes 30 sucursales en Baja California Sur y a tus hoteles, solamente con los trailers, pues era una logística muy complicada. Entonces, lo que nosotros aportamos fue un desarrollo de 30 hectáreas, donde había lotes de 500, 800 mil y 1.200 metros, para relocalizar a los centros de distribución de Guadalajara, de Sinaloa, de Ciudad de México, en La Paz, que es la entrada y la salida del Estado, y de ahí poder suministrar a los Cabos, para tener el tiempo just in time, para tener la última milla. Así el proveedor de Cabos dice, oye, necesito tantos rollos de papel, pues se los enviamos en ese sentido. Y en Novotec nos hemos abierto, pensamos fuera de la caja totalmente. Somos desarrolladores muy disruptivos, donde frente, fondo, esquina, lo damos al mismo precio por metro cuadrado. Y no solamente eso, en el sector industrial hay un gran cliché que dice, oiga, no, pues nada más caben aquí los fondos de inversión, o solamente cabe Tesla, o solamente cabe este tipo de empresa. Y nosotros nos abrimos al mercado doméstico, donde hacemos, somos como el pegamento del rompecabezas, donde nosotros acompañamos a estas inversionistas en la colocación y compra de su tierra, en la construcción de su nave y en la búsqueda de su cliente. Y como decía un buen amigo, que está aquí a mi lado, hoy en día lo que estamos promoviendo son las inversiones especulativas, que están generando muy buenos rendimientos. Nuestro ticket de inversión es de 10 millones promedio y podemos ofrecer un 12% de rentabilidad con retornos de 7, 8 años. Y el Estado de Puebla lo vemos como el sándwich entre la Ciudad de México y Veracruz, que tiene su potencial, tiene 11 mil kilómetros de vías ferroviarias, tiene dos aeropuertos, colinda con Veracruz, colinda con México. Ya vimos, la renta promedio está en seis dólares. Él estudió un estudio de mercado de iPark Puebla, aquí de los socios Ampip, que nosotros somos Ampip. Entre Puebla y Tlaxcala había siete millones, hay siete millones de metros cuadrados techados de naves industriales, donde ese reporte era de finales del 2021, había un 6% de disponibilidad. Y en ese reporte el precio, renta, metro cuadrado de nave estaba en cinco dólares. Dando la vuelta a finales del 2023, pues ya la disponibilidad que tenemos aquí es nula, ya también debe ser que en Tijuana apuntó uno por ciento. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México se está rentando ocho dólares. Si puedes venir a Puebla a rentar a seis, donde tienes una mayor calidad de vida, donde tienes seis millones y medio de habitantes, pues también el costo-beneficio para estas empresas y el puerto de Veracruz y la conexión que se va a realizar con el transatlántico de puerto a puerto, que así lo hacían anteriormente, hace muchos años, pues es un punto estratégico para captar estas empresas del Inishoring y claro que también del Inishoring. Y a nivel nacional estamos viviendo una oportunidad impresionante. Al día de hoy tenemos el 2% de disponibilidad en todo México. No hay naves, tenemos una ocupación del 98%. Naves que sacas a construcción, nave que se renta, se vende, se compra. Entonces, creo yo que sí, los empresarios, los desarrolladores, sí tenemos que hacer alianza y platicar con el gobierno que esté, porque sí tenemos que solucionar temas de energía, temas de agua y también temas ambiental con Semarnal, que es inseguridad jurídica y seguridad en nuestras infraestructuras. Pero sin duda alguna estamos en la oportunidad y somos mexicanos, sin duda alguna la vamos a aprovechar. Bueno, pues con todos estos fundamentales hay que aterrizar un poquito a la realidad y todo esto que están platicando, pues no se puede hacer proyectos sin energía. Entonces, Enrique, platícanos, porque aquí parece que siempre hablamos de energía y nosotros sí que nos electrocutamos, nos quedamos ahí todos pasmados, porque al final pues sí es algo que se tiene que atender, pero pues también hay cómo generar energía. Todo el mundo habla de los KBAs como si fuera hoy la nueva droga, el comercio ahí abajo del agua. Pero al final, en estas energías limpias y demás, ¿qué soluciones están dando ustedes, sobre todo por la parte industrial, qué es lo que se puede hacer? Gracias, me gustaría empezar un poquito retomando lo que decía José Carlos acerca de qué es lo que nos trajo el Nearshoring a México. Y pues al parecer todas son causas exógenas, que no tienen nada que ver con una política industrial. Es a pesar de la mala política industrial, la falta de política industrial, la oportunidad está. O sea, no existió nada endógeno que hayan dicho, oye, pues es que México está haciendo esto bien, México está haciendo esto otro bien. Pues solamente es que hay manueva barata y está cerca de Estados Unidos, punto. Todas las otras condiciones que se necesitan para la relocalización parece que están en contra. Energía, agua, seguridad, infraestructura social también, porque ustedes saben más, pero en todos los desarrollos industriales justamente tiene que haber transporte, cómo llegan los trabajadores, en dónde duermen, cómo tienen buena calidad de vida. Y mucho de esto lo platico de una conferencia que vi de Claudia Esteves, que habla mucho de estos temas justamente. Entonces, específicamente en el tema de energía, claramente México no está preparado para todo el potencial de inversiones que se vienen. El mercado necesita, no solamente necesita energía por tener energía, necesita energía disponible, es decir, que vaya al mismo ritmo que el desarrollo de los parques, que esté ahí, necesita energía confiable, también es importante, porque incluso los que tienen energía pues tienen problemas. Yo el lunes estuve, el martes estuve en Monterrey hablando con unos parqueros industriales chinos, se llama Cofusán, y no entienden por qué se les va la luz. No entienden, ¿cómo que necesito un UPS? Eso, si no soy un data center, ¿por qué se va la luz? ¿En dónde estamos? Olídate de que por qué matan gente cerca, ¿por qué se les va la luz? Entonces, necesita energía disponible, necesita energía confiable y necesita energía limpia, que es importante, y energía barata. Creo que los costos de oportunidad son enormes en términos de… digo, no sé el costo por metro cuadrado, cuánto esté subiendo dado la demanda, pero ahorita CFE sabe que los KBA son muy preciados. No conozco el caso de Puebla particularmente, pero en el norte del país están cobrando hasta 500 dólares por KBA, eso es una verdadera locura, o hasta más, es una verdadera locura. 10 mil pesos por KBA, es una locura. O sea, piensen que un industrial promedio que necesita un MBA o dos MBA, ¿cuánto tiene que pagar? 10, 20 millones de pesos nada más por disponible en energía. O el parquero tiene que invertir en su propia subestación para poder tener energía y ofrecer energía a sus inquilinos. Entonces, dicho eso, nosotros lo que hemos estado haciendo y ya estamos teniendo nuestros primeros casos de éxito, es ofrecer energía distribuida. Nosotros creemos que es mucho más fácil generar en sitio, aunque tiene sus limitantes tecnológicas y sus limitantes regulatorias, que es importante decirlo, pero de repente la tecnología ya superó tanto la regulación como al ritmo en el que CFE está implementando sus mejoras en sus redes de distribución y transmisión. Yo les voy a dar cuatro datos importantes. Entre un 3 y un 5 por ciento de la energía que consume todo el país la consumen parques industriales. Eso es una cosa enorme, brutal. Otro dato, entre 2018 y 2022 casi se multiplicó por 5 la deficiencia en suministro de energía en el país. Entre 2018 y 2022 se multiplicaron por 10 los eventos que se llaman de emergencia operativa del sistema eléctrico nacional, por 10. Está hablando de que en el 2022, 2023, no tengo el dato, pero hubo casi 23 mil eventos de emergencia operativa en el país. Y cuando hay una emergencia operativa, pues el operador de la red opta por hacer cortes de energía. Y hay industriales que les cortan la energía 100 milisegundos al día y con eso ya les dio en la torre en cierto proceso de producción, mermas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos soluciones en tres vías. Uno en términos de ahorros y energía barata y limpia, tenemos muchos casos con parques industriales en donde ofrecemos contratos de compraventa de energía con generación en sitio. Nosotros ponemos energía solar y la vendemos a un precio de descuento contra la tarifa de CFE. Y ahí hay una dinámica con el dueño del parque, en el que es muy interesante. Tenemos otra solución para clientes finales en donde les ponemos un pez, es grandotototes por si se va la luz, no tengan ningún tipo de parpadeo y ningún tipo de blackout dentro de su proceso de producción. Es tan grande el costo de oportunidad de no tener energía que invierte en cantidades monstruosas, o nosotros lo invertimos también, para este tipo de equipos. Y luego tenemos otra solución que es justo lo que estamos haciendo aquí en el parque chino, en donde nuevamente la CFE, cuando tú llegas a un centro de carga en media tensión, te da de entrada 200 kVA, gratis, ahí está, que no es nada generalmente. De ahí para arriba hasta un megawatt es temas con CFE, más de un megawatt ya hay temas en ACE, es un relajo, no quiero meterme en temas tan técnicos. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos aprovechando un expertise que tenemos muy particular en temas de almacenamiento de energía y estamos haciendo microredes con potencias de salida máxima de 500 kilowatts, es importante decirlo. La regulación topa a que los generadores de energía no pueden generar más de 500 kilowatts sin un permiso de generación, que aunque estos permisos de generación ya se están abriendo, la realidad es que ya se están abriendo a basto aislado, etcétera, etcétera, pues también toman su tiempo. Entonces, siempre es valorar… Yo creo que la energía va a llegar eventualmente, CFE sí está haciendo sus esfuerzos y todo y va a llegar, pero es un costo de oportunidad que llegue en un mes o cuatro meses o a que llegue en cuatro años. Y hay veces que los prometen dentro de tres años. Ustedes seguramente han visto historias de terror al respecto. Entonces, estas microredes consisten en poner paneles solares, almacenamiento de energía y generación en gas o en diésel. Generalmente en diésel es algo más fácil y más rápido, pero bastante más caro. Entonces, una nave de 10, 15 mil metros cuadrados le podemos suministrar prácticamente con energía solar 500 kilowatts todo el día, con una planta de hasta 3 megawatts en paneles solares, 4 megawatts en almacenamiento y diésel con salida en corriente alterna en 500 kilowatts. No me quiero poner muy técnico, pero sí son soluciones que funcionan. O otras soluciones en las que los clientes consumen mucho más intensivamente en el día. Entonces, un sistema de almacenamiento sirve mucho para cargar de noche, de forma suave, con las limitaciones de KVA que tienen y descargar de forma más agresiva durante el día. ¿Qué tan cara es el almacenar de energía? Porque todo mundo sabemos que es carísimo. Pues mira, a ver, todo depende, pero un proyecto de almacenamiento de energía puede tener retornos de inversión de tres años. Tres años. Pero nosotros invertimos. Eso es lo importante. Y no hay KVA más caro que el que no tienes. Esa es la realidad. Ustedes invierten y el usuario final es para ustedes la renta. Sí, y el profit lo compartimos con el tenant. Quiero una cinco para La Paz. ¿Perdón? Quiero una cinco de esas para La Paz. Bueno, en Baja Sur, para una cadena de hoteles grande, en un lugar que se llama East Cape, cerca de Los Cabos, estamos haciendo una microred que estamos entregando en un mes, muy padre, la verdad, una microred grande. Entonces, vamos a alimentar a todo el hotel con energía solar, algo de diésel, pues sí necesitas, porque la energía solar no tiene palabra, ¿no? Pasa una nube y ya fue. Entonces, necesitas almacenamiento y necesitas un grupo diésel por ahí. Entonces, eso es lo que estamos ofreciendo ahorita y nos estamos poniendo muy creativos. Prefiero que me paguen a mí el KVA, que se lo paguen a CFE. Esa es la realidad. Pero gracias. Oye, al final, esto es súper importante porque en los eventos yo siempre le pido a empresas de energía y demás que se hablen de más cosas técnicas porque el mercado cada vez está más rudo. Entonces, tienes que cada vez ver opciones, porque como dices tú, no puedes estar esperando que todo el día se te vaya la luz, sino también tienes que apostar a otra tendencia que es muy importante que es los usuarios, en el tema de ESG, de sustentabilidad, los mismos usuarios, son los que están pidiendo todas esas energías limpias porque obviamente tienen que cumplir los puntos con las mismas empresas en la gubernanza que tienen. No, y por ejemplo, la parte importante es que hay muchos desarrolladores que tienen reservas de tierra en Baja California, en Querétaro y no tienen opción tijuana, que no tienen opción de tener la capacidad eléctrica. Entonces, hemos encontrado, por ejemplo, en Tijuana, hemos encontrado que hay unas plantas de gas, pero te dan 600 KBAs por muy poca, o sea, tienes que recorrer mucho, no es eficiente el tema de la luz. Entonces, pues es importante lo que estás comentando porque necesitamos garantizar el abastecimiento de energía para poder seguir creciendo y seguir aprovechando el nearshoring, que eso es lo que nos está faltando. Ahorita lo mencionaban todos que estamos perdiendo la oportunidad de oro de México, que no hemos hecho nada para merecerlo, pero aquí estamos. Y hablabas del mercado, hablabas de Estados Unidos, el tamaño que tiene Estados Unidos, nada más Dallas Forward tiene 70 millones de metros cuadrados y México tiene 90, todo México. y nos está frenando la capacidad eléctrica, la infraestructura, la seguridad, el gas, el agua. Entonces, pues es importante. Pues ahí está, Bruno, va a ser como los desarrolladores industriales, van a ser como los 49 de San Francisco, van a ir buscando ahí, en vez del oro van a ir buscando los KBAs. No te escuché, pero ¿me puedes repetir? Que van a ser como los 49ers que iban en busca de oro, ahora van a ir buscando los KBAs, los industriales. Eso eventualmente se va a solucionar, por eso creo que es una oportunidad de corto plazo, o sea, eventualmente se va a arreglar, eso no tengo la menor duda. Entonces, eventualmente ese aporte de KBAs que empresas como la nuestra podemos ofrecer, eventualmente se convertirán en ahorro. Yo creo que aquí el tema de energía, digo, porríjeme si estoy en lo correcto, o sea, energía hay, el tema es la transmisión y la infraestructura para la transmisión. Y luego a veces como desarrollador pues no, a nosotros ya en temas de rendimientos no reditúa, o sea, hacer una inversión de una subestación de 10 millones de dólares pues se vuelve una merma para, y se lo tenemos que trasladar al usuario final, que ahí posee, en el precio de la renta. Entonces, yo creo que sí es un reto. Yo nada más ahí, para generar polémica, yo no estoy de acuerdo con mano de obra barata. México, mano de obra barata, México tiene mano de obra calificada y competitiva, que eso es súper importante. Eso es lo más importante que tiene México. La gente, yo con Tenans que he platicado y todo, lo primero que ven es dónde está la gente. Y ese también va a ser un factor. El tema de desarrollo de talento es súper importante. En Jalisco se prendieron las alarmas porque se empiezan a competir, sobre todo las empresas de software, Amazon Web Service les ofrece seis meses de bono inicial si te cambias de empresa y te doblo el sueldo y así están. Y eso va a pasar también en la alta tecnología. Los Foxconn, los Jabil, los Amina, los Flextronics, ellos vienen. Y yo sí visualizo que el iPhone se va a hacer en México y se va a hacer para Estados Unidos. Habrá el iPhone chino para Latinoamérica, pero por un tema de seguridad nacional que tiene Estados Unidos con China, mucho de la… todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es desarrollo de automotriz, todo eso va a producirse, se tiene que manufacturar en México por los candados que tiene el T-MEC actualmente. El iPhone saldrá por el AIFA. Te voy a decir y les platico aquí, yo estoy ahorita negociando con un Tenant, es una empresa china que tiene, pues más o menos, tiene ingresos 2.6 billones anuales y tiene 53 plantas en Asia, sería la primera planta en América Latina la que estamos prospectando y es la que hace los empaques de los iPhones. Entonces, esa es la primera señal de que obviamente se va a desarrollar aquí mucho del tema electrónico, particularmente Jalisco, el tema de alta tecnología, el tema de dispositivos médicos, es lo que está muy fuerte, también el tema automotriz, pero aquí el reto es desarrollar proveeduría local, oportunidades, que también los gobiernos no se tonen tierra y que venga un ancla y ahí se va a desarrollar y esto es un ecosistema. Acuérdense que lo industrial es la base, después viene el tema hotelero, el tema de servicios, el tema de vivienda, porque estas empresas que vienen van a demandar servicios y van a demandar vivienda y una vivienda totalmente diferente. De hecho, hay una regla de oro que le decía don Chema, que por cada mil metros cuadrados techados de nave industrial se requieren 30 viviendas. Entonces, van junto con pegado de la mano todo este efecto del nicho y este desarrollo industrial que va a suceder, junto de la mano también viene pegado el desarrollo de vivienda, el desarrollo de servicio mixto, el desarrollo de oficina y hoy en día se está dando mucho el tema de la ciudad industrial, que es a lo que tenemos que ir avanzando los desarrolladores, cómo meter en un mismo ecosistema industria, comercio, habitación, sus servicios mixtos para tener su calidad de vida y también el tema financiero y rentable de los productos y proyectos. Bien, pues se nos está yendo al tiempo. Quiero abrir un par de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, pues aquí hay mucho para seguir platicando horas. A mí se me estaba otra cosa importante que estar platicando con Carlos ayer. ¿Cómo se está evolucionando el mercado financiero en la parte industrial? Hoy vemos, yo aprendí en el camino, por ejemplo, cuando se fusionó Prologis con AMB y era un término que era merger of equals, o sea, es como sinergia de los dos. Hoy platicamos ayer cómo está Prologis ya lanzando una oferta por todo el portafolio de Terrafina. Vimos en la parte de Fibra Monterrey la transacción más importante con Finza el año pasado. Entonces, hay ese apetito financiero también porque también ha evolucionado mucho el mercado industrial en México. Entonces, los fundamentales también en la parte financiera. Está muy bien apalancado el sector y veremos mucho más operaciones en la parte también de transacciones para eso. Hay mucho donde crecer en México, la verdad, lo comentamos todos ahorita, estamos en un parteaguas importante. Acérquense a ellos, aquí tienes, como dije en un principio, una empresa de servicios que tiene una expertis de más de 25 años y relaciones con los clientes que es súper importante y sobre todo ese colmillo como le digo para negociar para ver con los clientes una nueva promesa para la parte del mercado de logística en México que no va a parar y la parte del desarrollo financiero y toda la parte de Vildesuz que se puede replicar aquí, aparte Bruno es presidente de la acción de parques industriales en Jalisco, ahí nos platica después un evento que van a tener ahí en el mes de mayo y la parte de energía hay que documentarse, hay que ver soluciones, también está la parte de hidrógeno que a lo mejor no nos platicamos que también está habiendo porque el tema del agua sí viene a impactar próximamente y hay que atenderlo ahora que ya no hay fondena hay que hacerlo nosotros. Bueno, muchas gracias a todos, un aplauso para todos. Gracias. 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 Gracias.